Bien, bienvenidos y continuamos con el último capítulo. Vamos a cerrar esto al final solo con 3 y no con 4. Así que, como quedan tan pocos partidos, vamos a jugar... También vamos a jugar solo 3 partidos en este capítulo. Vamos a poner ahí... Simular contra el anuso. Bueno, no importa. Ya se nos empiezan a pegar, eh. Ya se nos empiezan a pegar. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo jugar y cómo hacerlo. Agradecemos su paciencia. Empezaremos a escuchar las preguntas ahora. Hola. Puede ser. Puede ser que no se le juegue bien. No es la respuesta que yo daría, claro. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Joder, macho. Sí, yo creo que hay que jugar en San Andreas a jugar bien. Lo han recortado. Pero creo que se puede. Se puede. Estamos en la cima. Bueno, somos punteros, Kiko. Sí, claro que el partido pase para cualquiera. Si yo le doy un buen equipo, pero... Nosotros no vamos a echarnos hacia atrás, así que... Tranquilidad. Tutuuuu..tututututu... Tutuutututu... Estamos en el José Amalcitáni! Me sorprende que en Argentina todos los estadios tengan, o casi todos, tengan nombre de Presidente de Persona. Ya ha empezado. ¡Madre mía, por la puta madre! ¡No se puede, güey! ¡No se puede! No se pueden hacer esos toques, güey. No hay como quitarle la pelota. No se venía notando hace rato. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo le puede pegar así, a ver si no está en posición? ¡Mira! ¿Le pega con la pierna mala? O sea, era una pierna... ¡Joder! ¡Con la puta! ¡Mira buena, güey! No puede ser... Cada partido que va a servir. ¡Estamos otra vez! ¡No! ¡No! ¡Alguna estoy aquí, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a deponer en dos laterales izquierdas y dos centrales Puro del Barça Entiendo por qué Frenkie de Jong no tiene cara original ¿Cómo te voy a subir a 20.000? Si se quiere, que lo haga ¿Normal? ¿Cucurella o Cucurella? A Leverkusen A Leverkusen A Leverkusen A Leverkusen Cada vez baja más el QN. Sí, pero lo que yo necesito es esto. Un extremo. No me lo necesito. Traerlo como suplente a Carrillo. No es mala idea. A ver, ¿hay un jugador que te puedo ofrecer? Ya ni lo estoy ocupando, así que sí le interesa. Ahora, ¿por cuánto? Mira, voy a ir directo al grano. Te doy un kilo. Un millón. Roa puede tener todavía alguna proyección, así que después le voy a sacar el combate plata. Bien. A ver, si no me quedo porque tiene que ser crucial. Tengo que ponerle sencillo. Bien. Esto lo vamos a cerrar. Quince. Yo estoy pagando uno, así que ni tan mal. No, no. 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 15 Estoy bajando harto Ahora 25 vale Bien, bien, bien Uh, por fin estamos llegando a partido contra San Lorenzo Tepe, 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 tepe Bien, les damos la bienvenida Comenzaremos ahora con las preguntas ¿Puede ser? Puede ser Hmm, hay Villalba Creo que a lo mejor este partido no, pero más adelante todavía tiene oportunidad de jugar No será fácil, pero nunca lo es Exacto Se nos terminó el tiempo En el nuevo gasómetro Partido muy picado El de la próxima semana también Es contra River Vamos a ver Por lo menos el de la próxima semana se conoce local Así que Es tener ahí una pequeña ventaja Así que Ander, estás en el nuevo gasometro El de la próxima semana Aprovecharía Miro, miro, miro Ya estamos No, no, no Pero como weón Todo el tiempo es lo mismo ¿Qué hicieron aquí, hombre? Eso no puede ser No hay forma Van a ir al sol así A lo mismo es lo que me va Eh, ahí la reta le quiso Arbosa le quiso quedarnos como Vamos Puta madre Tenemos que ganar sí o sí este partido No podemos perderlo No podemos perder este partido Ante San Lorenzo No podemos ni siquiera perder puntos Ante San Lorenzo Tenemos que ganarlo sí o sí Si queremos ganar la Liga Si queremos optar a la Liga en realidad Bien, Domingo, gracias Eso por devolvernos las esperanzas Vamos 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 Vamos, Blanco, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bajo, bien Vamos Y el baile de Ni Grant Lógicamente Bien, ahí la pared Con Zorilio Uy Edinson Cavani Y el baile de Ni Grant Y no puedo entrar al carrillo Pero volvemos a nada Y no Estamos usando esos terras Bien, 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 bien Gracias por acompañarnos Agradecemos que se tome el tiempo Claro No alcanzó el tiempo Básicamente no alcanzó el tiempo Ninguna pero esta sería la mejor opción Así que Vamos, vamos, vamos Continúa Otra vez Sí, la competencia es buena ahí Preguntas Uno gane y te preguntan por qué Un buen jugador No sé cuánto No sé cuánto lo podremos retener No sé cuánto lo podremos retener Sí, muy bueno Gracias por estas palabras Claro Bueno, entonces Terminaremos el capítulo Con un partido Llega esta temporada A ser más corto Probablemente este capítulo también Ay, ay, ay Se quieren llevar a Luis Suárez Se quieren llevar a Luis Suárez Se quieren llevar a Luisito Luisito Suárez 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 Lo quieren llevar entonces Por mucha más plata Bueno, nosotros perdimos de Navidad Todo esto Aquí está Velasco y Barreto Debería negociar luego Eh, pero En realidad Para lo que nos queda Para lo poquito que nos queda Vale Partido contra River Difícil Difícil, 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 difícil Porque si perdemos Porque si perdemos Adiós con el Adiós Domínguez y Elis Bien Bien, o sea que De momento nos estaría quedando Solo un partido No hay más Vale, y seguimos avanzando Cecilio lo quiere el Inter Y bueno Vamos a simular este partido No, ya nos queda poquito Estamos en tierra derecha Bien, Cavani Arangues y Elis Arangues y Elis El tema es que no puedo perder ningún partido en los que vienen Ninguno Magia 85-80 ¿Por qué? Muy Otra simulación Bueno Y se me lesiona Doble de Cavani Una Arangues Y se lesiona Como no se me tenía que lesionar otra vez a otro jugador Tenemos una rachita Y del encargo Vale, entonces Confío en muchachos en ustedes Vamos 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 Alvíncula Arangues Y Cecilio Bueno, bueno Y sinceramente espero que seamos nosotros Tuku Ya jugaste el último partido Tendrás tu oportunidad si el flujo de juego lo permite Pero la plantilla debe enfocarse en ganar hoy Te respeto por lo que hiciste por el club Pero no me reclames si no juegas hoy Ya jugaste el último partido en tercenal Así que No creo Agradecemos su paciencia Empezaremos a escuchar las preguntas ahora Uy, de que jodan desde la temporada O sea que están jodiendo con el tema Barbosa Sí, puede ser que de repente tenga bache Pero como cualquier jugador Si queremos montar al título tenemos que ganar Y no por la racha Si no va a ganar Lógicamente Lógicamente nunca ha sido fácil Y probablemente nunca lo sea Tú, 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 tú Este es nuestro último partido Partido, partido, partida Vamos terminando La carrita Está la gente Apoyando hasta el final Nos perdió solo un partido Pero el solo partido perdimos para los otros dos Está André Carrillo Bueno, los dos haré Vamos Bien, bien Cabani, bien Bien El FIFA hace lo que quiere Yo le puse directamente Hacia el otro lado Y va y lo tira cuando te quiere Bien Bien, Cabani No lo escucho Y ahí está Ahí está Las manos de probablemente Nuestro arquero suplente Bien, Cabani Siendo decisivo En el último partido de la temporada En el último partido de su carrera Y ayudándonos A soñar Edinson Caban 16 goles de la Superliga Argentina Corre Corre Bien hecho, bien hecho Se juntaron los chilenos Charlles Charlles para Pablo Pablo para Charlles Charlles para Pablo Y Pablo para Charlles 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 Aranguys Y el 3 a 0 Vamos Gracias por estar con nosotros Y por su tiempo prestado Yo nunca dije que me dejó gustar Fueron ustedes Ustedes fueron los que lo echaron para abajo Con ellos Hasta el último día de su carrera Un excelente Un excelente jugador No es bueno que les da ideas Pero ellos son los que llevan todo a cabo Y que todo haya funcionado Gracias a ellos Gracias una vez más Bueno Así se termina la temporada Así Terminamos y Contento por lo menos De lo que el equipo dio Estoy feliz de haber podido decir Que fui entrenador de este gigante De Sudamérica Gracias Gracias por ver el video